Romulo Otero es indudablemente uno de los jugadores más talentosos que ha portado la camiseta vinotinto en los últimos años. Sus enormes cualidades ofensivas lo hacen destacar cada vez que pisa una pelota y su pegada es de las más venenosas del país. El escorpión cuenta además con una vasta experiencia en el fútbol extranjero, donde ha podido brillar en suelo chileno, brasileño y tuvo una breve pasantía por el fútbol árabe. A lo largo de su carrera sin embargo Romulo ha tenido muchas altas y bajas tanto a nivel de clubes como en la selección nacional, siempre siendo un jugador polarizante entre los técnicos que lo han tomado como referencia en sus equipos y los que por el contrario lo han borrado del panorama por un tiempo. Así le pasó en el Atlético Mineiro donde pasó de ser figura a estar relegado al banquillo durante un largo periodo y que no le renovasen el contrato y también le llegó a pasar en el combinado nacional. Cuando tras la llegada de Rafael Dudamel al banquillo vinotinto, Otero fue apartado de las convocatorias en múltiples ocasiones. No obstante, cuando en agosto pasado se anunció que el venezolano reforzaría a Cruz Azul, vigente campeón del balompié mexicano, las expectativas tanto de la afición vinotinto como de la hinchada de la máquina cementera se fueron al cielo. Y es que solo hace falta mirar cualquier video de YouTube de Skills de Romulo Otero para enamorarte de su estilo de juego vertical y propositivo. Además de que hasta el momento venía siendo de los jugadores más importantes con la selección venezolana en las eliminatorias mundialistas. Sin embargo no todo ha sido color de rosas para el criollo tras su arribo al elenco mexicano, ya que volvió a encontrarse con un pequeño bache en su carrera. Pues con apenas 36 minutos oficiales disputados con los Cruz Azulinos y relegado a disputar encuentros con la sub-20 del equipo, Otero no ha podido demostrar sus cualidades desde su arribo al nuevo club. Lo que lo llevó a no estar presente en las últimas convocatorias de la selección para las jornadas de eliminatorias de octubre. ¿Pero qué le pasó a Romulo Otero? ¿Podrá volver al nivel que se espera de él y volverse importante tanto en Cruz Azul como con la vino tinto? Te lo contamos el día de hoy en Red Wine. Lo cierto es que para hablar del caso Otero hay que entender que el factor adaptación en el fútbol mexicano juega un rol más importante que en otras ligas debido a la altura de varias de sus ciudades. Esto fue un tema que desde el principio se trató, mínimo 15 días de adaptación para poder estar al tope físico en la altura. Esto sumado a que su visa de trabajo tardó unos días en estar lista en el país. Hizo que Otero se incorporara con cierta tardanza a una máquina cementera que ya había realizado la pretemporada y que además se encontraba presionada por un inicio de torneo complicado. Además claro que el jugador venía de unas vacaciones post Copa América, dando como resultado que los primeros meses con el Cruz Azul fuesen complicados. Pese a que parecía que el parón de selecciones de octubre le daría al venezolano el tiempo necesario para estar al 100 físicamente y por fin ganarse la confianza de Reynoso para iniciar de titular fue todo lo contrario. Otero fue relegado a disputar partidos con la sub-20 de la máquina cementera tras tener molestias musculares para así adaptarse desde la filial a sus 28 años de edad. A día de hoy Rómulo suma más minutos con la sub-20 que con el primer equipo y pese a que consiguió volver a las convocatorias para el partido del pasado fin de semana ante América. El escorpión no vio minutos en la agónica victoria de su equipo. Cruz Azul ha tenido una campaña de muchos lesionados y bajones de rendimiento en su plantilla, pero ni eso le ha bastado al atacante venezolano para ser importante. ¿Está tan mal físicamente Rómulo Otero? Lo cierto es que pese a que es un jugador con unas cualidades bastante llamativas ofensivamente hablando, también se ha caracterizado siempre por ser intermitente a lo largo de los encuentros. Necesitando de mucha confianza y de que se le permita tener protagonismo para hacer su fútbol, cosas que en definitiva no ha tenido desde su llegada a México. Además de ser un jugador que siempre le han costado los retrocesos en defensa y mantener un orden posicional dentro del terreno de juego, dos cosas fundamentales para un recién llegado. También es rumoreado desde el interior del club que su pichaje no fue petición del técnico ni mucho menos, por lo que el venezolano tendrá que remar el doble para ser del agrado de Reynoso. Con su elevado salario en Cruz Azul no han tardado en llegar las críticas tanto al venezolano como al técnico por no hacer uso de él con el primer equipo. Lo que queda claro es que ha dejado de ser un problema solo de adaptación y de estado físico, pues ya han pasado tres meses desde su arribo al club y únicamente ha podido disputar 36 minutos de juego oficiales con el primer equipo. No hay mucho más que decir sobre el caso Tero pues es muy poca la información que se ha emitido sobre su falta de minutos, pero deja acá abajo en los comentarios si crees que el venezolano pueda darle la vuelta a la situación o debería buscar nuevos destinos en la próxima ventana de transferencias. Si te ha gustado el video te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y actives las notificaciones para estar al tanto de nuestro nuevo contenido. También los invito a suscribirse al nuevo canal de Waro Sport TV que por si no están enterados recibió un injusto strike por copyright durante el mes de junio por lo que se ha creado un canal de respaldo llamado Antonio Peña. El link está en la descripción de todos mis videos y por favor pueden ir y apoyarlo porque la verdad es que el contenido que sube merece apoyo y mientras se soluciona todo el problema que existe con su canal de Waro Sport TV recibir todo su apoyo la verdad que lo ayudaría muchísimo. También recordarles que tenemos página de Instagram donde subimos contenido gráfico diseñado por mi persona y me encantaría de verdad tener su apoyo también por esa plataforma. El link de nuestra página de Instagram está en la descripción. De todas maneras simplemente buscan arroba redwine.oficial y la encuentran sin ningún problema. Esto fue un video hecho por El Zurdo para Redwine. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!